Voy Ay 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 No me lo vas a creer Pero ahora si he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muera por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a mí no me interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando En un mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir Como duele Pero prefiero partir Mi amor es tan tuyo Pero a mí no me interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Te llena de orgullo Te llena de orgullo